Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres la Gloria. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor Ah, 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 ah Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Gracias por ver el video.